Saludos nuevamente, Carlos, buenas tardes para todos los amigos de Noticias Repretel. Hay un tema que se las trae con Liga Deportiva de la Juelense para este clásico del sábado. Y sin duda alguna que es el regreso de Joel Campbell y de Michael Barrantes al estadio Ricardo Zapriza. Dos figuras hoy por hoy de Liga Deportiva de la Juelense que tuvieron algún pasado con su archirrival y que evidentemente serán bastiones de Andrés Carevic para este compromiso. Veamos. Nosotros queríamos reforzar la planilla con gente de jerarquía para en momentos difíciles estén en el acompañamiento de los demás jugadores de jerarquía más la gente joven. Nosotros, si se pone a pensar, tenemos el 70% de bajo 24 años. Entonces, claro que la gente de jerarquía a lo mejor eran 4, 5, 6, ahora somos un poco más.